La Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Río Cuarto está en constante crecimiento. De hecho, en este año 2019 tuvo récord de inscriptos y ha alcanzado un alto nivel de acreditación. De todo esto vamos a estar hablando en la entrevista de esta tarde con su director, Héctor Estropa, que ya está con nosotros. ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Muy bien. Gracias por haber venido. Por favor. Bueno, son muchas las aristas que alimentan cada vez más a la Escuela de Enfermería, que la reconocen a nivel nacional. ¿Qué significa para ustedes ver que vaya creciendo esta formación? De hecho, este año fue la segunda carrera más elegida en la Universidad Nacional de Río Cuarto, después de abogacía, con gran cantidad de inscriptos. ¿Qué significa esto? Y para nosotros es como estar dando respuesta a los desafíos que la misma escuela se planteó en su plan de desarrollo institucional desde hace muchos años. Respondiendo a lo que es el PEI de la universidad, el PEI de la facultad, nosotros comprendimos en aquella instancia que nuestra carrera era de una necesidad muy sentida, no solo en Río Cuarto, sino a nivel regional, a nivel país y a nivel mundial. Entonces, los desafíos que nosotros siempre nos planteamos es estar fortaleciendo todo lo que es la formación de futuros profesionales de nuestra disciplina, sea con el primer grado o con el nivel de licenciatura. De hecho, justamente es una carrera que nace como un oficio, con la dedicación y la entrega de personas que se quieren dedicar al servicio social y, últimamente, cada vez más se quiere profesionalizar esta carrera. De hecho, estatalmente se la considera como una de las carreras prioritarias. ¿Esto también se marca una impronta dentro de la formación universitaria? Claro que sí. La historia misma muestra que el nacimiento de nuestra disciplina nace en lo que se llama la Guerra de Crimea y donde una persona de la alta aristocracia fue la primera que desarrolló una labor totalmente empírica en el cuidado de las personas que estaban afectadas justamente en ese contexto y en esa guerra. Y bueno, desde aquel momento se desarrolla un gran proceso que fue primero la creación de la formación de esta disciplina a nivel informal hasta que llegue a instalarse en lo que son las universidades nacionales dentro de nuestra formación, dentro de nuestro contexto. Y la necesidad de la profesión se marca cuando vemos las estadísticas, los números, porque, como lo decía anteriormente, tuvieron más de 300 personas inscriptas en esta edición 2019 de la carrera, pero además todos los graduados están desempeñando sus actividades dentro del ámbito público o privado. Yo voy a contar un poco mi historia, ¿no? Fíjese que yo entré a estudiar en esta universidad en el año 1978 y la cantidad de estudiantes que éramos en ese momento no llegábamos a los 20. Imagínese cómo después fue creciendo paulatinamente, y bueno, desde los últimos 10 años y principalmente en los últimos 5 años la demanda de ingreso de estudiantes a nuestra disciplina ha crecido exponencialmente, ¿no? En los últimos años hemos estado manejando un ingreso mayor a los 200 estudiantes. En aquella época nosotros hacíamos la promoción persona a persona, institución a institución, colegio a colegio para hacer sentir la importancia de la disciplina. Y hoy por hoy, no le voy a decir, vamos a decir basta, porque es nuestro perfil de satisfacer las demandas de formación de lo que son los enfermeros, enfermeras, licenciados, licenciadas. Y tienen esta vinculación con los egresados, con los graduados. Les comentan si fácilmente encuentran una salida laboral al momento de enfrentarse con este mundo con el título en mano. Sí, en otra nota que he hecho en estos días, dada la acreditación de la carrera, algo que a nosotros nos preocupa en sí, porque la demanda es a nivel mundial, a nivel de nuestro país principalmente, y de nuestra región no escapa ello. Y nos preocupa esto de que alumnos de segundo año tal vez ya hayan sido incorporados en algunas instituciones a trabajar cuando aún estos alumnos están en el proceso de formación. Entonces eso nos preocupa, nos ocupa, porque consideramos que el profesional es el único que puede estar desarrollando una actividad de cuidado al otro, a la familia, a la comunidad, al hombre, a toda la población, pero primero debe recibirse y segundo debe tener la matrícula profesional que lo acredite y lo habilite como tal. Sí, justamente es un poco también para defender esta postura de que realmente se considere la profesión con el nivel que eso implica, ¿no? Exactamente. Y a partir de esto han alcanzado una acreditación nacional muy buena. Coméntenos un poquito sobre este trámite que en realidad marca la calidad de la formación. Totalmente. Nosotros vivimos ya un proceso de acreditación que fue en el año 2009, sin estar incluida aún la disciplina de enfermería dentro del artículo 43 de la Ley de Educación Superior, sin ser considerada enfermería como una carrera de riesgo. Pero lo mismo en aquel momento se seleccionaron 10 universidades que tenían el dictado de la carrera y se nos invitó a quienes quisiéramos hacerlo, no era obligatorio, a presentarnos a un proceso de acreditación en el marco del MERCOSUR. Y nosotros enfrentamos ese desafío y felizmente en el año 2010 acreditamos a nivel del MERCOSUR. Ahora en el año 2015 se emite una resolución del Ministerio de Educación de la Nación donde se marcan cuáles son las actividades reservadas para el título de licenciado en enfermería, cuáles son los estándares para propender a la acreditación de la carrera y bueno, conjuntamente con esta resolución se marca el inicio del proceso de acreditación que ya no era voluntario sino que debía ser obligatorio. Entonces nosotros volvemos a presentarnos a lo que es el proceso de acreditación y en las dos versiones, a la acreditación a nivel nacional, que era la primera vez que se convocaba, y a la acreditación a nivel MERCOSUR nuevamente. Transcurrió el proceso establecido por esta acreditación, que lo primero era que fuimos citados a Buenos Aires en el ámbito de la CONEAU, donde se nos marcaron las pautas y los lineamientos para el proceso de auto-evaluación, dando cumplimiento a todas las etapas de ese proceso, y en una primera instancia tenemos una serie de observaciones y de requerimientos para poder seguir con el proceso, que eso fue el año pasado, en el año 2018. Por lo cual nosotros solicitamos un tiempo diferente, prudencial, para poder analizar esos requerimientos que los pares evaluadores marcaban a través del informe a la vista y algunas recomendaciones. Entonces nos pusimos a trabajar nuevamente en este proceso y bueno, felizmente llegó la resolución con la acreditación, con los seis años, que es el máximo de la acreditación, pero sin haber tenido el informe a la vista de ese proceso ya definitivo. Pero bueno, cuando nos llega la resolución, eso ya marca que está totalmente cumplimentado el proceso. Si habíamos tenido un informe a la vista del proceso y de la evaluación que habían hecho los pares evaluadores, para acreditar en el MERCOSUR, y ese informe a la vista es muy positivo, por lo cual nosotros decimos, bueno, ya está, lo único que resta ahora es que nos llegue la resolución que también acreditamos por la misma cantidad de años en el marco del MERCOSUR. Qué orgullo para la Universidad de Río Cuarto, porque además hay que ser conscientes que este prestigio que se va ganando año a año, también va atrayendo la atención de aquellos estudiantes que apuestan por nuestra casa de estudios para formarse. Totalmente, eso lo demuestra, como usted bien lo dijo antes, este año han sido más de 300 los aspirantes al cursado de nuestra disciplina. También quiero decir que este proceso de acreditación que nos marca la CONEAU es un proceso arduo, no es fácil, hay que mirarse a uno mismo en un proceso de autoevaluación, no sólo de los programas, sino de la calidad de los docentes que ejercen la formación de los futuros egresados, pero nosotros somos un área académica que trabajamos en conjunto, trabajamos colaborativamente entre todos, porque nuestro eje está puesto en lo que es lo institucional, que es la universidad, el departamento, que es la escuela de enfermería, pero por sobre todas las cosas, quién es nuestro objeto de atención, quién es nuestro objeto de cuidado, que es una persona, un hombre, una familia, una mujer, el niño, sano o enfermo, todo lo que eso implica es cuidar al otro. Tal cual. Y eso significa cuidar al otro, significa cuidarnos a nosotros mismos. Y otro de los puntos destacables de esta carrera formativa es que es una de las pocas de la Universidad de Río Cuarto que llega a la región, en este momento no solamente se está dictando en la localidad de La Bulalle, sino que además va a tener sus primeros egresados. En La Bulalle, bueno, nace esto como un proyecto de expansión de la educación superior a través de una convocatoria que hubo en el año 2013 desde la Secretaría de Políticas Universitarias. Y bueno, como nosotros ya veníamos vinculados en Río Cuarto con ATSA, con la Asociación de Trabajadores de la Sanidad de Argentina, a través de convenios y protocolos de trabajo, y sabiendo que esta asociación tenía una subsede en La Bulalle, bueno, nos propusimos realizar el proyecto y la SPU lo aceptó de esa manera, previamente con todo lo que significa elaborar un proyecto de esa naturaleza, aprobado por el Consejo Departamental de nuestra escuela, aprobado por el Consejo Directivo, el Consejo Superior, y se llega a la firma de un convenio marco entre la Secretaría de Políticas Universitarias, la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Intendencia de la localidad de La Bulalle y la Asociación de Trabajadores de la Sanidad de Argentina. Convenio marco que permitió poner en marcha la carrera en aquella localidad, que fue un desafío también, porque es una disciplina que en su proceso de formación conlleva una práctica clínica propiamente dicha en instituciones de salud y sabíamos en el proceso de que La Bulalle, si bien tiene un hospital público, tiene clínicas privadas, no tiene la complejidad de los cuidados que se requieren en determinadas materias. Entonces, nos habíamos propuesto también pensar de cómo hacíamos las prácticas simuladas con los estudiantes, que nosotros aquí lo hacemos en nuestro laboratorio. Que es muy completo, de hecho, sí, sí. Y fíjese que fue muy fácil hacerlo, porque los docentes estuvieron dispuestos de decir, bueno, nos trasladamos un equipo de docentes de las materias profesionales a la localidad, que era donde los alumnos cursaban, en La Bulalle propiamente dicho, y se subieron todos los simuladores a los autos de los docentes y allá se realizó la práctica simulada para que los estudiantes no tuvieran que venir a esta localidad. La predisposición ante todo, ¿no? Totalmente. Eso también le da mucha calidad a la formación. Totalmente. Por eso lo decía antes, el equipo de colaboradores que nosotros tenemos, no es porque yo, Héctor Estropa, sea el director de la carrera, es el que, sino articulamos, gestionamos, pero conjuntamente con todos. Y este viernes vamos a ver los frutos de todo esto. Vamos a ver los frutos justamente. ¿Qué va a pasar allá? Exactamente. Porque la universidad, en acuerdo con la facultad y con el rectorado, hicimos las gestiones para ver la posibilidad de hacer la colación de grados en aquella localidad, pensando de que son 72 egresados y egresadas que van a recibir su título de enfermero o enfermera. Entonces nosotros nos planteábamos esto, si la carrera la desarrollamos durante tres años en aquella localidad, todos los viernes y sábados de los diferentes meses del año, trasladar 70, no era trasladar 72 egresados, eran los egresados más todas sus familias y más todas las personas involucradas en este proceso. Entonces, felizmente, desde la facultad, desde el rectorado, siempre plantearon o nos dieron la mano, como quien dice, para poder hacer la colación de grados en aquella localidad. Por primera vez va a ocurrir esto, de que en la universidad haga una colación de grados en otra localidad. Justamente, creo que en la universidad, esta colación es la 272. Sí. 172 o 272. 272. 272. Y el número de egresados es 72. Fíjese usted. Hay un poco de numerología y de suerte hay que cambiar. Así que estamos totalmente felices por este acto que vamos, esta colación de grados que la universidad va a realizar en aquella localidad, con todo el protocolo de una colación de grado, como si fuera una universidad nacional de Río. Bueno, allí vamos a estar con las cámaras de Unirío TV también para registrar todo. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por esto. No, por siempre. A disposición de ustedes. Gracias. De esta manera, con Héctor Estropa, director del departamento Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Río Cuarto, hablamos de la calidad, del nivel que ha alcanzado esta formación en nuestra ciudad y en la región también, porque el próximo viernes, en la localidad de La Bulalle, 72 egresados van a recibir su título profesional. La Glace. No. ¡Suscríbete!